Viver me miró la historia, lo plagué y me clavó el visto. Me puso me gusta en un comentario que le puse y me mandó un audio. Bueno, yo lo etiqueté en una foto común, digamos, en una pavada que yo había puesto y me miró la historia. Y entonces de ahí lo empecé a plaguear y digo, tiene que por lo menos ver, por lo menos clavar el visto. Es que además me iba a poner un me gusta en un comentario y me iba a mandar un audio. Dios, no podía dormir. Gracias, a ti también, tened una gran noche.